El presidente de la república el día de hoy reventó en contra de los corruptos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya que les dio con todo. De hecho exhibió a la propia ministra presidenta Norma Piña. Aquí vemos el comentario de Genaro Villamil. Revela López Obrador que la ministra presidenta Norma Piña mandó un mensaje a través de dos secretarios para negociar que la resolución sobre la Guardia Nacional, en lugar de entrar en vigor de inmediato, se pospone para enero del 2024. También vemos el comentario de Sin Línea MX. Le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad que no nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad. Nada de acuerdos en lo oscurito. Ni les contesten el teléfono. Bueno, pues realmente lo que al final de cuentas les hizo recular y sobre todo tratar de que darles un tiempo, digamos, al propio gobierno federal, de que se realizaran todos estos cambios y que entrar en vigor esta modificación hasta enero del 2024 es porque en realidad están viendo que la gente se está levantando en contra de estos ministros corruptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco a poco hemos visto como varios movimientos pues ya se están organizando y están planteando incluso hasta cerrar las propias instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso que ha estado informando nuestro amigo Charlie del canal de Informa 24 y que junto con Armando Montero pues han estado dando cuenta cerca de este de esta movilización, este plantón afuera de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el próximo domingo tendrá este domingo que es el día 23, o sea, el día de mañana ya, domingo 23 a las 12 del día desde el Ángel de la Independencia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego posteriormente cerrarla físicamente, o sea, no es un evento en donde no se va a clausurar lo que sería o cerrar los accesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se piensa cerrar los accesos de la Suprema Corte y bueno, vamos a ver en qué termina esa situación. Para las personas que decidan ir a apoyar, recuerden que es el próximo domingo 23, bueno, el día de mañana 23, a las 12 del día desde el Ángel de la Independencia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a recordar qué fue lo que dijo el Presidente de la República el día de hoy en su conferencia matutina. Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra. No se puede acatar de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. ¿Pero cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. Pues, no, les dije al Secretario de Gobernación y a la Secretaria de Seguridad Pública, no, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La Presidenta y otros ministros. ¿Que entraran en vigor después de enero? Sí, 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 que querían, les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, este... Ah, porque ayer tenía un desayuno la Secretaria de Seguridad Pública con la Presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré... ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular. Ahora el pueblo manda. Y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo. Sí. Y ahí le dio ese mensaje. Ahí empezaron y me fueron a consultar el Secretario de Gobernación y la Secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa. Porque esto antes se callaba. Le dijo la Presidenta de la Suprema Corte a la Secretaria. Oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona. Abriéndole, ¿no? El apetito. Para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que no es un asunto mío. No, pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo porque se quedaron en el almanaque. Bueno, pues la verdad es que vaya exhibida que le da el Presidente de la República a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tratando de, pues, hacer un enjuague efectivamente en lo oscurito con la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, Rodríguez. Y luego, posteriormente, señalando que no quiere para nada que ninguno de los secretarios haga o tenga algún acuerdo con estos ministros de la Suprema Corte. Porque el Presidente presenta o quiere presentar una iniciativa el primero de septiembre, que es cuando entra en vigor el nuevo, la nueva legislatura en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y quiere que se apruebe antes de dejar su encargo. Para eso, el Presidente ya ha llamado a un voto masivo por Morena, a lo que se le ha denominado el Plan C. ¿Por qué? ¿Por qué el Presidente es tan enfático en este Plan C? Porque si ustedes actualmente se dan cuenta, pues, muchos de los cambios que ha propuesto el Presidente de la República, pues, son, en este caso, detenidos por el Poder Judicial. Si tuviera una mayoría absoluta, se haría una modificación a la Constitución y ahí los ministros de la Suprema Corte no podrían hacer absolutamente nada. Entonces, han tenido que hacer algunos cambios, pero que al final de cuentas no es como tal un artículo nuevo o la transformación de algunos artículos de la Constitución, sino que son modificaciones a lo que dominan estos artículos transitorios. Entonces, pues, o mejor dicho, por esas circunstancias, es que vemos que la Suprema Corte de Justicia decide si es constitucional hacer esos cambios o no. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los mexicanos para poder hacer válido este proyecto de nación del Presidente de la República y que se puede ejecutar el Plan C? Porque votar por el Presidente, que sea el candidato o candidata por Morena, diputados de Morena y senadores de Morena. Así se constituye el Plan C. Y con eso, dar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y yo creo que en este momento se puede hacer. ¿Por qué digo que se puede hacer? Porque en las anteriores elecciones, imagínense, Morena no gobernaba los 22 estados que actualmente gobiernan. Entonces, es una tarea en conjunto, porque también los gobernadores de Morena tienen que poner todo su esfuerzo y empeño por tratar de concientizar a la gente y que ésta vote por los diputados y los senadores de Morena. Estamos hablando de 22 gobernadores actualmente que tiene el país gobernados por Morena y que esa cifra no podría ser imposible. Y de hecho, si se lograba tener la mayoría en ambas cámaras, se podrían realizar todos los cambios. Y miren, aquí es donde entra el temor también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque en una de esas y el presidente también anuncian una iniciativa para reformar al Poder Judicial y cambiar a todos los ministros que actualmente se encuentran dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el principal temor que tiene en este momento la Suprema Corte, que el presidente realmente cumpla su palabra y que nos dé en las próximas elecciones la mayoría en ambas cámaras y entonces sí a volar todos estos ministros corruptos. No hayan de pensar dos veces porque una vez que el pueblo ya está encendido, es muy difícil apagarlo. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en lo siguiente. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye bye. Adiós.